Es así que te vas, aunque yo quede mal, no podré ser feliz, te amo a ti, nada más. Ya no estarán los juegos que inventamos para pasar las noches divertidas, recuerdo ese blue jean que te ajustaba, la dulce sensación cuando te amaba. Y tú estará en la luna para vernos, juntando nuestros sueños en invierno, el viento que traía tu perfume, las ganas locas de volver a amarte, llorarás. Quizás sí, quizás no, si no lloras tú, escribirás. Quizás sí, quizás no, si me escribes tú, ¿dónde irás? Por aquí o más allá yo te encontraré, estarás. Sé que a cada momento te esperaré. De nada, sin hablar de este mañana, repíteme al oído que me amas, tómame dulcemente de la mano, sé bien que como tú no habrá ninguna. Igual que un niño, no sé qué hablarte, no me abandones, te quiero tanto, llorarás. Quizás sí, quizás no, si no lloras tú, escribirás. Quizás sí, quizás sí, quizás no, si me escribes tú, ¿dónde irás? Por aquí o más allá yo te encontraré, cristalás. Sé que a cada momento te esperaré. Y no estará la luna para vernos, juntando nuestros sueños en invierno, el viento que traía su presupuesto, las ganas locas de volver a amarte. Ya no estarán los juegos que inventamos, para pasar las noches divertidas. Recuerda ese blue jean que te atestaba, la dulce sensación cuando te amaba. Quizás sí, quizás no. Quizás sí, 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 quiz